Ok banda, el promotor de boxeo Eddie Herr, que aunque a muchos de los fanáticos de boxeo no siempre les cae bien ni tampoco están de acuerdo siempre con sus declaraciones, hoy por primera vez ha dicho ciertas cosas que los fanáticos lo apoyan indiscutiblemente. Eddie Herr ha calificado como de repugnante la decisión de los jueces en el combate de Dmitry Vivol y Arthur Beterbiev debido a la descabellada tarjeta de 116 a 112. Eddie Herr en la conferencia de prensa dijo, ambos son peleadores increíbles pero me parece repugnante que después de toda una vida de trabajo duro Dmitry Vivol no sea el campeón indiscutido esta noche, él ganó esa pelea. Yo luché por encontrar a alguien a nuestro alrededor que dijera que Dmitry Vivol había perdido el combate antes de que los jueces dieran el resultado. Alguien detrás de las cámaras, alguien, nadie dijo nada, nadie pensaba que Dmitry Vivol había perdido el combate. Anotarle la pelea a Dmitry Vivol de 116 a 112 a favor de Arthur Beterbiev y darle solamente 4 rounds a favor de Vivol en esa pelea simplemente es una completa locura y este juez no debería volver a trabajar en el deporte. Y lo siento y todo, lo que va a sacar Dmitry, sé lo que va a decir, sé que va a decir que él puede hacerlo mejor, que acepta la derrota como un hombre, que está bien el resultado que hayan decidido porque él es humilde, pero yo la verdad no puedo aceptar ese resultado, no tomo la puntuación de este juez porque no me parece para nada la correcta. No lo creo, Dmitry Vivol no se merece esto después de esa actuación, fue una clase absoluta magistral de boxeo, fue la actuación perfecta y sabemos que él puede mejorar, pero lo que vimos hoy de parte de Vivol fue una pura demostración de concentración, de habilidad y defensa con una ofensiva incluida perfecta. Fueron parte de las declaraciones de Eddie Herr en la conferencia de prensa, las cuales por supuesto muchísimos fanáticos están de acuerdo con ellas. Aún así, por supuesto que todo tiene su contraste y los fanáticos de Arthur Beterbiev consideran todo lo contrario. Por ejemplo, vamos a leer esto de Boxing247, quien por supuesto está a favor de la victoria controversial de Arthur Beterbiev. Boxing247 dijo, Beterbiev fue el más valiente de los dos y los jueces le dieron el premio por su valentía. Si un peleador se acobarda ante la idea de hacer algo desagradable durante una pelea, termina perdiendo. Eso es lo que le pasó a Vivol, él no quiso hacerlo difícil, que era en realidad ponerse de pie y pelear. Vivol no tuvo el coraje de pelear al tú por tú y ahora Eddie Herr está tratando de conseguir una revancha, llorando en las conferencias de prensa. Desde donde miré la pelea parecía que Vivol estaba empatado con Beterbiev 3-3 después de 6 rounds, pero luego se rindió por completo y perdió los últimos 6 asaltos por no mantenerse firme. Es decir, Boxing247 considera que Vivol fue un cobarde y que no quiso seguir peleando, en pocas palabras. Si se trataba de una situación de campo de batalla, lo que hizo Vivol fue retirarse ante la superioridad de la potencia de fuego y el coraje de Beterbiev. Vivol le permitió a Arthur tomar el control del campo de batalla y del territorio. Obviamente Eddie Herr está predispuesto a favor de su peleador, pero los jueces vieron lo que vio este escritor. Vivol cedió territorio en la batalla y merecía perder. Otras de las palabras de Eddie Herr fueron, tiene que haber una revancha porque siempre habrá controversia sobre esa pelea. Pero Boxing247 dice, su excelencia Turquia Lashik decidirá si habrá una revancha, pero Beterbiev no necesita hacerlo, vean ustedes lo que dice. Beterbiev ganó claramente porque dominó el ring desde el sexto round y ganó al menos tres de las primeras mitades de la pelea. Si Vivol quería la victoria, debería haber mantenido su territorio en lugar de moverse constantemente. Pero ¿qué otro boxeador hay para Arthur Beterbiev? Todo el mundo querrá volver a verlo, dijo Herr. Estoy seguro de que habrá algunos que vieron una victoria de Beterbiev, pero todos los que conozco que saben de boxeo no me lo dijeron en el ringside. Quien quiera que fuera con quien Herr estaba hablando en el ringside, podría haberle estado echando humo por el trasero, diciéndole lo que quería oír. Por supuesto, le van a decir a Eddie Herr que su peleador Beterbiev ganó sin rodeos, porque saben que se enojaría al escuchar la verdad. El promotor también detalló, hay una diferencia entre boxear con el pie atrasado y usar ángulos, luego contraatacar y moverse nuevamente, La forma en que Dimitri se movía, recibiendo golpes con sus guantes y luego lanzando el doblete directo y el gancho de izquierda al cuerpo, fue una verdadera clase magistral. Pero entonces veamos lo que dice Boxing 24-7. Los golpes de Beterbiev impactaban mucho más allá de los guantes. Miren la cara de Bivol después de la pelea. Estaba hinchada y parecía un perdedor. En contraste, la cara de Beterbiev estaba fresca y sin marcas, como si hubiera terminado una carrera ligera. Las repeticiones mostraron que los golpes de Beterbiev conectaban en la cabeza de Bivol haciendo que sudara. Además, si los golpes de Beterbiev hubieran impactado solo en los guantes de Bivol, no habría estado corriendo los últimos seis asaltos. Los jueces y los fanáticos en las redes sociales vieron a Beterbiev ganar la pelea. Ya está hecho. Eddie Herr tendrá que vivir con eso y ponerse a llorar. Bivol perdió y eso significa que Canelo Álvarez no recibirá una gran recompensa y se dirige a las minas de sal con el resto de los soldados perdedores. Sin duda alguna, un fiel hater del estilo y del boxeo de Dimitri Bivol, este escritor de Boxing 24-7. Ya que, por supuesto, aunque pudiéramos aceptar, obviamente, la victoria de Arthur Beterbiev, aún así no comparto del todo y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco las declaraciones de este escritor. Como va a decir que Dimitri Bivol abandonó la pelea, que estaba rehuyendo del combate cuando en todo momento estaba allí. Eddie Herr también dijo, ¿Es una broma? Ellos, los entrenadores de Beterbiev, lo supieron en el décimo asalto. Le dijeron, tienes que noquearlo para ganar esta pelea. Y es lo que bien mencionamos en el anterior video. Voy a tratar de encontrar, Banda, ese fragmento de la pelea en donde la esquina de Arthur Beterbiev ciertamente le dice que la única salvación para él era noquear a Dimitri Bivol. Entonces allí nos preguntamos, ¿Por qué le dijeron eso? ¿Por qué si sabían que tenían la pelea ganada tan sobradamente como este escritor dice, como el juez apuntó en las tarjetas, por qué le dijeron que tenía que noquear? Entonces ahora el equipo de Arthur Beterbiev se retribuyen de que el boxeo que hizo Beterbiev fue perfecto, de que Beterbiev nunca antes, en ninguna pelea antes, había buscado el knockout y que los knockouts llegaban por cuestión de suerte. Es decir que si Beterbiev no noqueó en este combate, no fue porque no podía hacerlo, sino porque no se propuso hacerlo. Eso es algo contradictorio teniendo en cuenta la postura y la imagen que ha proyectado Arthur Beterbiev a lo largo de su carrera. Quiere decir entonces que si no pudo noquear a Dimitri Bivol fue porque Bivol hizo una pelea demasiado inteligente, demasiado perfecta teniendo en cuenta al rival que tenía al frente esta noche, y que simplemente es un boxeador cosido con otro hilo, un boxeador muy distinto al resto de los que Arthur Beterbiev haya enfrentado antes. ¿Cómo vamos a comparar, por el amor de Dios, a Dimitri Bivol con Callum Smith? ¿O cómo lo vamos a comparar contra Joe Smith Jr.? Que por cierto, muchos comentaban por allí de que no, que Beterbiev es una bestia, noqueó a Joe Smith Jr. en dos, en tres asaltos, mientras que Dimitri Bivol lo llevó a la distancia. Beterbiev va a matar a Dimitri Bivol, no va a pasar del quinto asalto, no va a pasar del octavo asalto, y hoy resultó totalmente todo lo contrario. Incluso esos fanáticos de Arthur Beterbiev tienen que darle crédito y tienen que darle respeto a Dimitri Bivol por la actuación que hizo. Aceptando incluso a los fanáticos de Dimitri Bivol que ok, Beterbiev ganó, pero no fue que ganó sobradamente, no fue que tuvo una actuación espléndida y magistral que arrolló a Dimitri Bivol en todos los asaltos, que lo tuvo mal en algún asalto, que lo tuvo bokeando allí en el ring, absolutamente nada de eso pasó. Hoy quedó demostrado que si a Arthur Beterbiev se le pelea como se le tiene que pelear, es un boxeador común y corriente como cualquier otro. Indiscutiblemente esta pelea merece sí o sí una revancha, no hay manera de que Arthur Beterbiev evite esto, ya de por sí sus redes sociales están inundadas con comentarios de que él no ganó la pelea. Hay reacciones de boxeadores, hay reacciones de Terrence Crawford, de Ryan García, de Shakur Stevenson. Vamos a estar analizando también todo eso a profundidad, pero es indudable que esta pelea fue una pelea demasiado cerrada, una pelea con un resultado súper bochornoso. Aquí comparto las declaraciones de Eddie Herr, ese juez que dio 116 a 112 otorgándole de esta manera la victoria a Arthur Beterbiev, simplemente no debería dedicarse más a esto, debería de ser vetado del deporte del boxeo y debería indudablemente dedicarse a otra cosa. Así que bueno banda, nos mantendremos al pendiente como siempre, déjanos saber qué piensas sobre toda esta situación. ¿Crees que como bien dice este analista y escritor de Boxing 24-7, Dimitri Vivol, abandonó la pelea? ¿Estaba cobardado? ¿Estaba intimidado? ¿Cuál es tu percepción sobre lo que fue el desempeño y el cómo Dimitri Vivol le hizo frente al animal, a la bestia, al kraken, al devorador de hombres, al aniquilador, al verdugo de Arthur Beterbiev? Nos vemos allí en los comentarios.